¿Qué es el proyecto? Y la idea es replicarlo. Y no podíamos seguir replicándolo porque no podíamos clonar a la Ángeles para que fuera a todos los colegios. Y yo estoy trabajando en el colegio nuestro. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Que ustedes elijan un coordinador en sus colegios. Y ese coordinador puede asistir a dos cursos. En el primer curso no va a escuchar tanto hablar de la lectura. Va a escuchar de cómo desarrollar un proyecto. Porque a veces a mí me fascina leer. He sido una lectora compulsiva toda mi vida. Y digo, bueno, eso es lo que tengo que transmitir. Sí, pero no es tan fácil cuando uno trabaja en la práctica, ¿verdad? Y gestionar un proyecto y lograr que todo el mundo trabaje en la misma sintonía es bastante difícil. Entonces, el primer curso trata justamente de que ustedes se formen en la gestión. Aprendan a programar, desarrollar un proyecto, llevarlo adelante. Tengan las herramientas para medir las competencias de sus alumnos. Trabajen todos unidos. Que sea un proyecto del colegio. Porque como ustedes han escuchado aquí, si ustedes tuvieran que enseñar todo lo que se enseña, ustedes tendrían que tener 50 horas de clases de puro lenguaje, ¿o no? O sea, yo no puedo pretender que el profesor de lenguaje enseñe a hablar en matemática, a comprender los problemas, a enseñar en ciencia, a enseñar de todo. Y eso es lo que nos han estado pidiendo los últimos años. Nos han estado exigiendo que nosotros metamos todos los tipos de textos. Entonces, somos las multifuncionales. Y eso es agotador y no se puede. No se puede. O sea, no dan las horas. Yo, en ese sentido, ustedes van a desarrollar un proyecto en que van a involucrar a todo el colegio. Porque eso es lo importante. El profesor de ciencia tiene que enseñar su propio lenguaje. El profesor de matemática, todos tenemos que enseñar lenguaje. Todos tenemos que llevar lectura a la sala. ¿Cierto? Eso es muy importante. Y en la segunda parte, el segundo curso, está destinado a la lectura como un gran goce. Que es para lo que uno hace un programa de fomento lector, ¿cierto? Para que haya muchos niños como esos que tengan la oportunidad de encontrarse con el libro y lean por gusto, como ustedes leen. Bien, yo les traje un poquito hoy día. No les traje lo del curso, porque eso ustedes van a recibir la información. Y ojalá de cada colegio se animen a formar un coordinador que funcione dentro de los colegios y que ponga en práctica esto que nosotros queremos transmitir. Hoy día les quiero hablar de qué es lo que es un proyecto de fomento de lectura. Primero, yo soy vieja, ya no tengo ánimo de estar tan paradita y me cuesta leer y todo lo demás, pero yo llevo ya por lo menos 35 años trabajando en esto. En primer lugar, debemos considerar que la pregunta inicial de un adulto encargado de motivar a los jóvenes para que lean no puede ser nunca, ¿qué hago yo para que este niño lea? No sé si me entienden. Eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hago yo para que este alumno lea? Pero es que esa pregunta está mal enfocada. La pregunta debe ir al revés. ¿Cómo me convertí yo en un buen lector? Eso hace la diferencia. Y entonces, ¿por qué hace la diferencia? Porque el alumno nunca es alguien ajeno. Yo quiero traspasar mi propia experiencia. Quiero que él crezca y me supere y llegue a niveles. Yo quiero darle lo mejor de mí. Para eso estudié esta profesión que es preciosa, pero que exige una vocación. Como decía la Gabriela Mistral, si usted no quiere ser profesor y está mal ubicado, vaya a ser tiro. Porque el ser profesor es una vocación tremendamente demandante porque uno está siempre conectado con el alumno a un nivel personal. Es un vínculo, como lo es el ser mamá o el ser papá. Es un vínculo. Y uno, a partir de ese vínculo, crea una relación que permite que el otro comprenda la mirada que tengo yo sobre las cosas y se interese por lo que yo le estoy entregando. Cuando nosotros cambiamos el foco de la pregunta y empezamos a preguntarnos, ¿qué hace que una persona sea buen lector? Lo primero que descubrimos es que esa expresión, buen lector, abarca distintos tipos de lectores. Es una expresión, lo que diríamos, equívoca. Ahora, cuando decimos, usted es un buen lector, ¿por qué usted es un buen lector? Porque yo me lo leo todo, ¿cierto? Hay personas compulsivas, se leen hasta la guía teléfono. Se leen todo, lo que cae en sus manos se lo lee. Ese es un buen lector, estupendo lector. Pero también hay otros tipos de buenos lectores. Hay un buen lector que no lee mucho, que relee. Que descubre un libro y ese libro se convierte casi en una cosa de cabecera para él. Lo lee, lo relee, lo ha releído muchas veces en su vida. No sabemos qué atrapó ese niño. Yo tenía un alumno que no había leído nunca nada hasta que llegó a octavo básico conmigo. Y le fascinó un libro que a mí realmente no me pudo, no me causó nada. Pero a él se llamaba La Máquina del Corazón. Y no lo leyó, lo releyó, lo releyó, lo releyó, hasta que ese libro se lo comió. Y eso le significó adquirir el gusto por la lectura. Y empezar a buscar, replicar esa maravilla que había sentido con ese libro. Hay otros cuya lectura no es tan compulsiva. No leen tanto, pero dialogan con el libro. El libro, después de leer un libro, su cabeza huye de ideas. Se vuelven locos. Porque tienen necesidad de un alimento intelectual. Son niños que son pensantes, distintos. Que siempre quieren informarse de toda la actualidad. Quieren tener opinión. Son políticos. Tienen otro tipo de cabeza. Historiadores, políticos, filósofos. Yo escuchaba a Braula ahora y decía, va, yo soy filósofa en realidad, de profesión. Y cuando él dijo, el niño dijo pájaro, me dice que viene el niño. Al revés de lo que dijo él. ¿Por qué? Porque para nosotros los filósofos, buscar lo que hay en común, la definición, es una primera prioridad. Entonces yo digo, como el cratilo. Va, este niño extrapoló un significado a todo lo demás. Hizo lo correcto del pensamiento. Pensamiento abstracto. Y él vio lo que vio el literato. Que le falta la riqueza, la cantidad. La diferencia. Él ve la diferencia y yo veo lo que hay en común. Existimos distintos tipos de personas. Y la lectura debe estar enfocada a todo tipo de personas. No a lo que a mí me parece que el niño debe leer. ¿Cierto? También hay otro tipo de personas que son las personas artistas. Esas personas que con las palabras, las palabras los atrapan. La belleza los atrapa. Que es una gran herramienta. Ese niño que goza con la poesía, que cuando un cuento está bien escrito, le fascina no solo por el contenido del cuento, sino por la forma en que está presentado. Ese, ustedes profesores de lenguaje deben tener muy presente a esos niños porque ustedes tienen que haber sido más de uno, alguno de esas personas que se fascinó con las palabras. ¿Cierto? Con el uso distinto de la palabra. Con la metáfora. Yo gozaba con un niño mío cuando era chiquitito, siempre tiene anécdotas de sus hijos, pero que hasta el día de hoy apasionaba la literatura. ¿Y por qué gozaba? Porque siempre usaba la metáfora. O sea, llegábamos a los columpios y yo lo llevaba donde estaba el columpio solito y decían, no mamá, quiero donde está el paquete de columpios. O quiero el plátano sin moretón. ¿Me entienden? O sea, es una persona que siempre la palabra le llamó la atención, que crece con la palabra. Todos esos tipos de lectores existen. Por lo tanto, nosotros, cuando hacemos un plan de momento lector, no podemos pensar que lean un solo tipo de cosas, sino que hay que poner a su disposición distintos tipos de cosas y dejar escoger. Yo después me pregunté, ya, existimos distintos tipos de lectura, distintos buenos lectores. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué hace que una persona, teniendo todas las condiciones, porque nuestros niños las tienen, aunque una vez pierde la esperanza, encuentra que no haya qué hacer con estos niños que llegan tan bajos de repente? Pero tienen posibilidades. Los chilenos son muy inteligentes. Y aquí hay mucha materia prima. Y entonces uno dice, ¿y qué hago? Ya, podría llegar a ser un buen lector, pero ¿qué hago para que llegue a ser un buen lector? Yo, mirando, he descubierto que hay ciertas condiciones que hacen que las personas se conviertan en buenos lectores. La primera es el acceso a los libros. Si no hay libros, no hay buenos lectores. ¿Cierto? Entonces uno encuentra una biblioteca de repente. Miren la biblioteca de su colegio. Si la biblioteca de su colegio es una biblioteca donde ha llegado toda la donación de desecho de todo el sector, y con dificultad encuentran ustedes un libro que se pueda leer, es difícil que formen niños lectores, ¿verdad? Ahora, dentro de esas bibliotecas que llegan hay maravillas, pero no todas para estos niños, para el niño que llega al colegio. Después hay un segundo tipo de biblioteca, que uno llega a la biblioteca y encuentra muchos libros, pero son los mismos libros repetidos 30 o 40 veces, porque la biblioteca está formada con la idea de la lectura obligatoria. ¿Cierto? Nosotros damos un libro al mes, entonces el niño puede ir a la biblioteca y sacar el libro del mes. Eso no es apropiado para un proyecto de fomento lector. Porque resulta que ahí lo que nosotros estamos haciendo es asegurar lo mínimo de lo mínimo. Nosotros nos aseguramos con el libro mensual que el niño tenga lo mínimo de lo mínimo, la competencia básica, pero no estamos formando grandes lectores, porque el gran lector va a cambiar de libro, va a necesitar... Nosotros en el colegio tenemos, gracias a Dios, una biblioteca espectacular, pero siempre estamos faltos, comprando, 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 renovando. ¿Por qué? Porque los niños van una vez a la semana a cambiar el libro. Entonces, si uno se quedó con una biblioteca ya que tiene poca variedad, pocos libros, no tiene nunca nada nuevo, no tiene un librito que el niño diga que es linda la ilustración, va a ser difícil. Ustedes vieron que el proyecto tenía libros. ¿Se fijaron? Entonces, la primera tarea sería realmente tener libros a disposición de los niños. La primera está unida al tema de la libertad para escoger. Y de las novedades. De repente hay libros que uno los desecha porque dice, no, si ese libro ya está muy pasado de moda. No es verdad. Los niños no piensan así cuando uno les da algo bueno. Lo que siempre hay que escoger es lo que es bueno. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque las novedades no prosperan. No prosperan. No calan hondo. Calan hondo los libros nuevos, bien escritos y de buenos autores. Pero no las novedades por ser novedades. De repente los profesores de lenguaje cometieron el error de creer que tenemos que ponerle al niño lo mismo que está en la calle. ¿Para qué? Si eso ya lo tiene. ¿Cierto? Nosotros démosle algo de un poquito más sustancia, de a poquito, que vaya permitiendo que él se acerque a la literatura. Decíamos que muchos niños se pescan de la literatura por la belleza. En ese sentido, a veces nosotros los profesores escuchamos una pregunta. ¿Y para qué sirve esto? ¿Cierto? ¿Qué utilidad tiene aprender esto? Yo digo ninguna utilidad. Es toda la utilidad. No existe la utilidad en la enseñanza. Y cuando el niño nos está preguntando continuamente, más de una vez, yo digo, tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo en clase. porque los niños no son utilitarios. No lo son. Ni a unos adultos son utilitarios. Y esto lo tenemos clarísimo. Miren, ustedes le dieron a leer algo. El niño manifiesta como incomodidad. No se encuentra contento con eso que le están dando. Ustedes dicen, a este niño utilitario le interesan solo las cosas que le van a servir para mantenerse en la vida. ¿Cierto? Pero ese mismo niño, ustedes lo ponen en el tema música y hace cualquier cantidad de cosas para escuchar la música que le gusta o no. Gasta dinero en la música que le gusta. Invierte tiempo en la música que le gusta. Y ustedes le preguntan, ¿y para qué te sirve esto? Les dice, ¿para qué sirve? Cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿para qué sirve esto, señorita? Quiere decir que tenemos que hacer un cambio, que no estamos logrando conquistar nuestros niños. Porque la literatura para un niño puede ser tan conquistadora como la música. Y más incluso. Cuando uno enchufa la literatura bien, el niño ni se cuestiona si sirve o no sirve. Eso se lo cuestiona cuando lo que estamos entregando lo está aburriendo y no le está sirviendo para la vida. Por otra parte, en ocasiones los profesores recibimos adolescentes con muy mal nivel de lenguaje y de lectura. La tarea se hace muy difícil. Los alumnos no entienden nada de lo que leen. ¿A quién le pasa eso, por favor? Sobre todo a ustedes que reciben gente en la enseñanza media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Alejandra, no sé si se fijaron, varias veces aludió a la palabra andamio. ¿Se fijaron? Esa es nuestra labor como profesores, construir un andamio. Nosotros sabemos que al niño, nosotros le vamos a poner lo mismo que nos pasaba a nosotros con ese texto aquí, le pasa a nuestros alumnos con algunos textos de literatura. Uno pone de repente en un colegio donde llegaron niños que no leían bien, pone un pequeño trozo de literatura y para el niño igual como era este texto para nosotros de biología. O sea, no entiende, hay cuatro conceptos claves que no entiende, se demora 20 minutos en decodificar medio párrafo, ¿no? entonces uno dice ¿qué hago aquí? ¿cómo enseño lo que tengo que enseñar en esta realidad? Y entonces viene lo que explicaba la Alejandra, construir el andamio. Ese es construir una escalerita que al niño lo va a dejar a la altura en que tiene que estar. y ese andamio somos nosotros los que lo construimos, los profesores. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que pusimos les quedó demasiado alto y que nosotros no estamos dispuestos a que ellos no lleguen ahí porque tenemos que llegar ahí. La tendencia a desconcertarse, salir corriendo y decir esto es inabarcable. Entonces uno, ahí, eso es una de las cosas que nosotros enseñamos en el proyecto lector, ¿cómo construir el andamio? Hay técnicas para construir el andamio. ¿Cómo hacer escalones que el niño pueda subirse a un texto cada vez más apropiado a la edad en que está y con los conocimientos que debería tener? Esa construcción del andamio es fundamental para el profesor. En este caso tendremos que hacer un trabajo previo de alfabetización que permita a un grupo importante del curso acceder más tarde a la lectura de un texto común. La labor de mediador que tiene el profesor es insustituible. Especialmente en los colegios en que muchos alumnos están inmersos en un mundo culturalmente muy pobre. En ellos, en estos colegios es donde el profesor adquiere mayor relevancia. Nuestro trabajo de profesor adquiere mucho más relevancia donde los niños no están expuestos nunca al lenguaje abstracto. volvamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué acontecimientos o condiciones nos llevaron a ser buenos lectores? ¿Cuál era la primera? ¿Recuerden? Claro, pero ¿cuál era la primera la primera condición para poder el acceso el acceso a los libros? También existen algunos colegios en que hay una estupenda biblioteca pero está siempre cerrada. Se considera que la labor principal del bibliotecario es proteger los libros por lo que su trabajo consiste básicamente en impedir que los libros salgan de la biblioteca o que los jóvenes se acerquen a ellos. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Sí, por favor, eso hay que cambiarlo. Todo esto no es nuevo para ustedes, es un problema real en nuestro país. A veces ni aún los profesores nos damos cuenta de lo importante que es el acceso al libro para construir un país culto. Chile no tendría jamás dos premios Nobel en literatura si no fuese porque Pablo Neruda y Gabriela Mistral por distintas circunstancias tuvieron acceso a los libros. Dice Gabriela Mistral, un viejo periodista dio un día conmigo y yo di con él. Se llamaba Don Bernardo Sandón y poseía el fenómeno provincial de una biblioteca grande y óptima. No entiendo hasta hoy cómo el buen señor me abrió su tesoro fiándome libros de buenas pastas y de papel fino. ¿Cuáles eran las posibilidades de que una persona nacida en el norte de Chile en el siglo XIX que no tuvo una educación formal? Recordemos que los pocos años que pasó Daría la Mistral por una escuela salió escapando gracias a la estupenda directora que la acusó de robarse el papel. Mujer, no sé si es la cuarta o qué número de mujeres que ganó el premio Nobel. Latinoamericana, es la primera latinoamericana en recibir el Nobel de literatura. Es un fenómeno. Una persona que nació en un pueblo chico con piso de tierra en el año 45, varios años antes de que le dieran el premio nacional. desplazando ¿a quiénes? Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, personas con una educación esmerada. La Gabriela Mistral compitió con Borges que era bilingüe, que era de una familia súper educada con Alfonso Reyes que era el creador del Ateneo. O sea, con ellos postuló y ganó la Gabriela Mistral. Es un orgullo enorme para nosotros y nos demuestra que a lo mejor entre sus alumnos hay una posible o un posible premio Nobel que no va a salir si nosotros no le damos el acceso que le dio este periodista a ella. También Pablo Neruda tuvo un acceso privilegiado a los libros pero no en el liceo como nos relata él mismo. En este año memorable entré al liceo un vasto caserón con salas destartaladas y subterráneos sombríos desde la altura del liceo en primavera se divisaba el ondulante y delicioso río Cautín con sus márgenes pobladas con manzana silvestre. Nos escapábamos de las clases para meter los pies en el agua fría que corría sobre las piedras blancas. Pero el liceo era un terreno de inmensas perspectivas para mis seis años de edad. Todo tenía posibilidades de misterio. El laboratorio de física al que no me dejaban entrar lleno de instrumentos de lumbrantes de retortas y cubetas. La biblioteca siempre cerrada. ¿Les recuerda algo? Afortunadamente no fue la única biblioteca que frecuentó Pablo Neruda. Escuchémosle. Mientras tanto avanzaba en el mundo del conocimiento en el desordenado río de libros como un navegante solitario. Mi avidez de lectura no descansaba de día ni de noche. En la costa en el pequeño puerto Saavedra encontré una biblioteca municipal y un viejo poeta don Augusto Vinter que se admiraba de mi vorosidad literaria. Ya lo leyó me decía pasándome un nuevo Vargas Vila un Ipsen un Rocambol. Como una avestruz yo tragaba sin discriminar. Sin ese desordenado río de libros entre los cuales avanzaba como un navegante solitario tampoco hubiese llegado este joven sureño a dominar el lenguaje como lo hizo. No hubiese podido jamás expresarse con esa maestría que lo llevó a obtener también el premio Nobel de literatura en el año 1931. Imposible. Sin libros imposible. Por lo tanto esta idea el acceso a los libros ojalá les quede súper grabada. Un segundo factor importante para fomentar la lectura en un colegio es que el profesor sea un buen facilitador. Existen personas que son buenos lectores y facilitan el encuentro entre los jóvenes y los libros. Saben elegir y recomendar según edades e intereses. Se interesan por los adolescentes, se conectan con ellos, se relacionan con ellos, son observadores, no se les escapa cuando un joven gozó con un libro, buscan otro del mismo autor. Entre estas personas que llamaremos iniciadores, hay algunos que lo son por naturaleza, les sale absolutamente natural, ¿cierto? Y no necesitan una formación especial, pero otros quizás no lo sean, pero lo pueden aprender, se puede aprender a ser un gran iniciador. El poeta Augusto Vinter fue un iniciador para Pablo Neruda, le puso en las manos los libros que debía leer, se interesó por este joven ávido de lectura, no quiso imponerle nada, ni adoctrinarlo, pero tuvo la sutileza de animarlo y celebrarlo, y como quien hace algo muy natural, recomendarle lo que debía leer. Todos nosotros recordamos con mucho agradecimiento al adulto que nos inició con algo que valía la pena, como dice Camus en su libro El primer hombre, incluso los más dotados necesitan un iniciador, todos necesitamos un iniciador y si ustedes recuerdan a algún profesor es porque él fue un gran iniciador. La persona que la vida pone en su camino, esa ha de ser por siempre amada y respetada. Lo dice justamente refiriéndose a ese adulto que con las palabras del mismo Camus cuando era muy joven, muy necio, que es típico de los jóvenes, muy necio y estar muy solo se acercó a él y le mostró todo lo que valía la pena ver y escuchar. Esos somos los profesores, mostrar todo lo que vale la pena ver y escuchar. Una tercera condición hoy día indispensable para formar buenos lectores es el tiempo. Cuando uno le pregunta a personas adultas de repente que ni siquiera vienen de familias muy lectoras y le dice oye ¿y cómo llegaste tú a ser tan lector? Mira, a mí me operaron de la cadera cuando tenía nueve años. Tuve que pasar seis meses en cama y en esos seis meses lo único que encontró mi mamá fue comprarme libros y libros y sagas y sagas ¿cierto? ¿A alguien le pasó? ¿Conoce a alguien que le pasó? Ya. El tiempo. Tiempo para leer. Los profesores a veces pensamos que el tiempo para leer es tiempo perdido que no estamos cumpliendo con nuestra labor que es mucho más importante explicarles el signo lingüístico. Nones. No es más importante. Es muy importante dejar en el espacio del colegio tiempo para leer porque la lectura necesita un tiempo, una tranquilidad, un lugar amable. Y eso los niños a veces no lo tienen. Están en casas muy chiquititas, la televisión está prendida todo el rato de Cristo a Cristo decía yo antes en el colegio cuando existía de Cristo a Cristo ahora son las 24 horas del día. El celular está siempre ahí. La competencia es feroz. Sin embargo ese perderse que hace el niño en la tecnología no le trae nada humano. Muy bien dijo Graulio que en la literatura hay una humanidad. Y eso es lo que transmite lo que puede encontrar el niño al leer. Entonces nosotros dejémosle tiempo para leer en clase. No le escribemos de eso. Ustedes vieron ahí a los niños sentados leyendo ¿verdad? En estos colegios se ha hecho club de lectura de todo porque los niños necesitan un tiempo para leer y realmente los distractores del mundo de hoy son demasiados. No se puede competir. Yo incluso que voy a la universidad a estudiar me siento en la biblioteca y veo que los jóvenes estudiantes universitarios no se pueden despegar de sus celulares. Están cinco minutos estudiando ¡pum! Se distraen. Otros cinco minutos nosotros todavía en los colegios podemos decir ¿sabe qué? El celular afuera aquí no se permiten celulares y aquí vamos a leer en silencio. Y si hace frío bueno, traigan una mantita y pongamos un cojín hagamos un ambiente agradable traigamos algo para comer. Este es el día de la lectura este es el día en que nosotros lo pasamos bien leyendo y voy a hablar de la cuarta porque seguramente ya me pasé como me pasa siempre el cuarto tema la cuarta condición para hacer para trabajar con los niños el acceso a los libros el tiempo para leer ¿qué más dijimos? El iniciador y nos queda una cuarta que es sumamente importante cuando uno le pregunta a las personas adultas oye, ¿tú cómo te hiciste un buen lector? Hay muchos que dicen en mi casa mis papás eran lectores en el caso concreto mío yo soy lectora porque en mi familia no había otra entretención o sea, nada yo creo que yo no soy tan tan vieja como ustedes suponen pero era la época en que la gente ya tenía televisión nosotros no teníamos televisión no había nada ni siquiera un disco me acuerdo que mi mamá como máxima concesión que estaba vuelta no había ni una concesión al tema pero no era eso solo lo que forma niños lectores en las casas donde se da la lectura y algunos de ustedes lo tienen por familia se comentan los libros o no se conversa de libros el hermano chico se siente de repente desplazado porque toda la familia está hablando de un libro que todos leyeron y el chico dice pucha voy a tener que buscar este libro había pasado en mi casa que al revés a Brighton todo se había roto y los chicos escuchaban hablar a cada rato de ese libro entonces vamos buscando el libro porque cuando los niños tienen o las familias o se da un lenguaje común empiezan a funcionar los personajes te parecís a este se empiezan a comentar cosas hay muchos comentarios ¿qué pasa con nuestros niños que no tienen muchas veces eso en la casa? ¿cómo les damos eso? bueno hay que darlo hay que dar tiempo para conversar la conversación del libro atrae a los lectores la tertulia literaria los clubes de lectura los blogs no hay por qué no usar la tecnología a nuestro favor los blogs donde ellos comentan y escriben y nosotros tenemos un blog donde ellos escriben las cosas más divertidas sobre sus comentarios de lo que han leído de los personajes pero sobre todo la conversación del curso les trajimos un pedacito si yo no tengo a lo mejor yo no puedo por ejemplo en el colegio donde nosotros empezamos el proyecto realmente los niños tenían que pasar por un proceso de alfabetización a veces uno dice ¿cómo comentar un libro? si no alcanzamos no lo lee entonces trae un pedacito trae un pedazo proyectalo un pedazo sugerente le estás dando a probar un pedacito de la torta que le va a abrir el apetito para el resto de la torta ¿me entienden o no? la dosis es importante si yo le doy la torta entera y le digo ¿sabes qué? tienes que comerte la torta en dos horas o sea nadie pero si le doy un pedacito de la torta un pedacito de la torta consiste en que yo le proyecto un pedazo emocionante conversamos discutimos debatimos todo ese niño ya está metido ya ya probó ya sabe que ahí hay cosas de las cuales le interesa hablar cosas humanas humanas cuando ustedes ya empiecen a compartir con los libros como me pasó a mí yo tenía un alumno que estuvo muchos años de interno en el Sename y cuando lo tomé en octavo básico se convirtió en un lector compulsivo y entonces un día me dijo yo quiero hacerle un regalo a usted porque hay un libro que usted no lo tiene en la biblioteca y que para mí es muy importante y me hizo ese regalo lo y era un libro que hasta el día de hoy entiendo por quién lo había escogido qué había significado para él en la historia no sé si alguno de ustedes ha leído sobre este boxeador francés ¿alguno ha escuchado? un boxeador francés que su mamá lo abandonó a los tres años y lo dejó atado en un poste de la calle con un cordel y se fue la mamá y este este hombre pasó una vida llena de dolores peripecias violencia y en algún momento se encontró con Dios y cuenta su historia en este libro que es autobiográfico y realmente el chiquillo me conmovió porque cuando ya uno empieza a poder recomendar algo es que ya se hizo un lector bien espero que les haya servido que que estas cosas puedan aplicarlas no sé ya ya